Hola, soy Blas Ahojas, soy gay, tengo en este momento 17 años. ¿Y en qué minuto aparece Edmundo entonces? Fue al departamento de Paulina que vivía con su madre y ahí apareció Edmundo. Ya. Y estuvimos saliendo con amigos durante dos meses. Sí. Después de julio, dos o dos, pichar a la persona que sacaba fotos y poner una foto a la espalda del mundo. Ya, pero ¿el mundo sabía que estaban sacando esa foto? Sí, pero era solamente para el hospital. Ya. ¿No era para el diario? No era para el diario. Contigo en particular. Su casa en Maipú, la televisión estuvo frente a la casa. No podían salir de la casa ni a comprar porque la televisión estaba ahí. Y que salía él, aquí corriendo detrás de él. Me dijo, doctor, ¿puedo caminar del lado suyo para cambiar lo que usted me dijo que tenía unos dos años más de vida? ¿No me entiende? Me dijo, el mundo se está muriendo. No me ha entendido. ¿Y usted por qué se muere así? Me dijo, no se entiende. No me ha entendido nada. Doctor, es mi pareja. Por eso estoy llorando. Perdónenme, doctor. No lo confío. La decisión de él es que no estuviera con sus mujeres y con su padre. O sea, que tú no fuiste al velorio, al funeral. No, no. Lo que es claro, pero coincidentemente a la vuelta, un par de meses, llamaba la señora Antonia y justo el mundo dijo que él quería que tirara sus restos en el sur, entre tal río y tal río. ¿Pero por qué en el sur? ¿Cuál par era su fantasía con el sur? Para que su madre sabiese. Por su madre. Para que ella sabiese que su padre la llevase al sur. Pero eso es de castellano. Sí. Y poeta también. Porque para escribir eso es que sea poeta.